Noticias del Barça, Barça News, ¡vamos que empezamos! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça, las Barça News, el FC Barcelona será equipo de la Champions League la próxima temporada, tras su victoria en el día de hoy por un golados ante el Betis, con los tantos de Jordi Alba y Ansu Fati para el Barça, Bartra marco para el Betis, el equipo Kulem consigue los 3 puntos y se asegura estar en la próxima Champions la temporada que viene, el equipo blaugrana sigue segundo en la clasificación después de jugar su partido y por supuesto que ahora le queda el objetivo de intentar acabar segundo en la liga, posición que de momento tiene a falta de 3 jornadas para que acabe el campeonato, el equipo Kulem se impuso un buen Betis y consigue así su objetivo mínimo de esta temporada que era acabar en puestos de Champions la campaña, fue gracias a los tantos de Ansu Fati y de Jordi Alba, en el caso de Ansu Fati fue un gol especial, no marcaba gol con el Barça desde el pasado 12 de enero, Supercopa de España ante el Real Madrid y marcó a Ansu Fati, desde entonces pues no pudo marcar con este Barcelona, básicamente por esa lesión de larga duración que le tuvo apartado de los terrenos de juego desde ese mes de enero, Ansu Fati pudo volver con este Barça y nada más salir marcar un gol, tardó 75 segundos desde su entrada al terreno de juego en marcar ese tanto y es algo que Xavi valora positivamente, además también Ansu jugó en este partido caído a la banda, cosa que finalmente le acabó dando resultado a este FC Barcelona, así lo repasa Xavi Hernández. Ansu tiene estrella, es un chico que tiene estrella, tiene gol, lo vemos en los entrenamientos, estoy muy feliz por él porque es un jugador diferencial y lo está notando el equipo cuando está, te marca el gol, a lo mejor otro necesita tres, cuatro ocasiones, él en media ocasión te hace el gol incluso chutando mal. Mi idea era hablar con él antes de que saliera, donde se veía él también, él me ha dicho que mejor en banda, yo le he dicho que se podían cambiar la posición con Ova, Ova puede jugar en banda de nueve, le he dicho que estés a gusto, que estés tranquilo, que la vas a enchufar y la ha enchufado. Pues sin duda alguna Ansu Fati tiene estrella, como dice Xavi Hernández, ha jugado 12 partidos esta campaña y ha marcado 6 goles, no ha jugado todos los partidos completos, de hecho promedió un gol cada 81 minutos el propio Ansu Fati, además en Liga el promedio suyo es mejor aún, ya que en 7 partidos ha marcado 4 goles, Ansu Fati marca un gol cada 61 minutos que juega de Liga. Un futbolista tremendo que en el día de hoy volvió a aparecer para marcar, no consiguió marcar la pasada jornada en su reaparición ante el Mallorca, cosa que ya es tradición para Ansu Fati cuando vuelve a marcar gol, pero en este partido poco tardó en dar el primer tanto para ese fútbol club Barcelona. Mar Bartra hizo ese empate para el Betis y luego el tanto a la victoria lo marcó Jordi Alba en el minuto 94, con toda la épica posible en la última jugada del partido, llegó Jordi Alba chuto con todo e hizo ese tanto del 1-2 en el marcador para que el Barça saque los 3 puntos de esta visita al Villamarín. Después del partido de Movistar Plus Jordi Alba dijo, he ido con todo, sabía que era la última jugada y por suerte ha salido bien para llevarnos la victoria. La verdad que es que sí, le fue bien la cosa a Jordi Alba con ese remate, el Barcelona lo tenía preparado, lo tenía trabajado ese centro de Dani Alba, ese remate de Jordi Alba, esa manera de defenderte del Betis es algo que Xavi repasa y también ensalza el compromiso de los capitanes del Barça con Jordi Alba como protagonista tras su golazo en el día de hoy. Sensacional, lo habíamos trabajado incluso ayer, ayer hicimos remates, finalización y sabíamos que el equipo de peregrines se para al borde del área, encima si sale lo trabajado pues ya es la leche. Bueno, ya he dicho muchas veces que tanto Busi, Jordi, Gerard, cuando ha podido estar, compromiso y implicación que tienen, lo demuestran a diario, tiran del carro que han sido muy criticados, no se esconden, quieren jugar, Jordi ha estado con molestias, lleva molestias mucho tiempo, Busi también, pues bueno, a mí me emociona cuando estos futbolistas quieren y desean ganar y lo dan todo en el campo. El alma que le pone el equipo es sensacional, entonces en eso contento y satisfecho desde el primer día. Pues sí, Jordi Alba marcó ese gol y está comprometido con la causa, cierto que en una jugada del partido acabó con molestias físicas, pero pudo continuar Jordi Alba, quedan tres jornadas y el Barça está pues ya intentando que acabe la campaña, físicamente se nota que el equipo culé está haciendo un esfuerzo grande, Jordi Alba quizás sea su mayor ejemplo de cómo está haciendo ese esfuerzo el equipo culé, también lo hizo Piqué, también lo está haciendo Busquets, en definitiva el Barça está de todas todas intentando conseguir cumplir los objetivos, por lo menos el objetivo de la Champions ya está cumplido. Bueno, a ver qué tal le va al Barça, lo dicho, Jordi Alba en el día de hoy fue clave para conseguir esa victoria, minuto 94. El Barça sacó los tres puntos de este partido, hablando de los capitanes, no estuvo Gerard Piqué finalmente en la convocatoria, tampoco estuvo Marc-André Ter Stegen, el cual tiene problemas estomacales, no pudo participar hoy de inicio, sí que jugó neto, que llevaba sin participar con el Barça. Desde aquel partido ante Linares de Copa del Rey, pues finalmente volvió a jugar neto y lo hizo bien, no consiguió dejar la portería cero, pero hizo buenas paradas, sobre todo destacando un uno contra uno ante Juanmi, que sacó una mano salvadora para evitar así el tanto del Betis, ante un remate que no era fácil, estuvo bien neto en el día de hoy con este FC Barcelona, ese uno contra uno, también el equipo blaburada tuvo ocasiones para marcar más tantos, Ferran Torres por esto una ante Ruiz Silva, que entró por Claudio Bravo, debido a que se lesionó, pues remató Ferran Torres, la sacó muy bien el jugador del Betis, también Ruiz Silva sacó una muy buena mano para evitar un remate de cabeza de Araujo, que acabó despejando al larguero, el Betis tuvo una acción de Guido, que pegó desde la frontal del árbitro con el poste, o sea que ocasión sabido por parte de los dos equipos, el Barça mejoró con las sustituciones en ataque, aún así Dembélé generó lo suyo, también Memphis Depay, que partió de inicio en este partido, no formó de inicio Pierre-Emerick o Bellan, cosa sorprendente en este FC Barcelona, pero bueno, que finalmente el equipo culés se llevó la victoria de este partido, le costó al Barça y finalmente lo consiguió, no fue su mejor encuentro, no está jugando el Barcelona su mejor fútbol, lo que estamos comentando, físicamente se nota que a los jugadores le está haciendo un poco larga la temporada y bueno, Xavi Hernández valora un poco todo el camino recorrido hasta conseguir este objetivo y también exige un poco más a la plantilla, cosa que buscará mejorar con este equipo de cara al futuro. Esto ha comentado Xavi Hernández después del partido. En primer lugar contento y luego pues analizar el partido, yo viéndolo desde mi posición creo que nos ha faltado más constancia, menos pérdidas de balón, atacar más espacios en momentos determinados, bueno, cuestiones futbolísticas, pero lo que es innegable es que este equipo tiene alma competitiva, que cree hasta el final, en noviembre no pasaba esto y esto lo han cambiado los futbolistas, se lo creen, intentan jugar por nuestra idea de juego, nuestro modelo de juego lo mejor posible, yo creo que es para valorarlo, está claro que somos el Barça y que es un mínimo exigible, pero es que en noviembre íbamos en el noveno puesto y peligraba, peligraba, no solo la Champions, sino que no estábamos ni en el Europa League, entonces creo que hemos hecho una segunda vuelta muy buena, si miramos los números desde noviembre quizá estaríamos compitiendo para algo más, pero llegamos cuando llegamos y hemos sido competitivos, ¿no? A partir de aquí mejorar en el juego, ser más fiables, ser más constantes y mejorar, y de cara a l'any que viene, pues mejorar para competir por títulos, ¿no? Hemos guanyat en aquests moments els primers 10 classificats de la Lliga, la segona volta els hem guanyat, molts partits fora de casa, molts partits realment complicats i els hem tret en molts moments jugant de manera excel·lent, després hem fet un baixón en el joc, menys en els resultats, però bé, som competitius, no? Aquesta és la meva lectura general. En el nivell de joc sí que hem baixat. Hi ha moments que sí, que estem jugant bé, però hem de ser més constants i més fiables en el joc per aconseguir els resultats. D'on estàvem a on estem, jo crec que ens hem de donar per molt satisfets, ¿no? La temporada podia haver sigut, sincerament, molt pitjor. Pues ahí queda el diagnóstico de Xavi Hernández, estoy de acuerdo, el Barça tiene que mejorar su juego, ha podido mejorarlo en diferentes fases de la temporada, que ha jugado mejor el equipo culé, ahora no está en su mejor momento en cuanto a fútbol, pero sí que está consiguiendo sacar partidos adelante, resultados, ha tenido tropiezos duros, como el del Intras, también esas dos derrotas en Liga en la misma semana ante Cádiz y Rayo Vallecano, pero el equipo culé ha conseguido reponerse y bueno, sacar los tres puntos de este partido y asegurar ese objetivo de la Champions League la próxima campaña. Le falta al Barça, eso sí, ese objetivo de intentar quedar segundo en la clasificación. Lo que sí hay que decir respecto a este FC Barcelona es que los números del equipo culé fuera de casa con Xavi Hernández son muy positivos, es algo que el Barcelona no estaba consiguiendo en anteriores etapas con otros técnicos y con Xavi de repente, fuera del Camp Nou, está sacando mejor los partidos que cuando juega el Barça en casa. De hecho, Xavi Hernández en sus 17 partidos fuera de casa dirigiendo al Barça tiene un balance de 12 victorias, 5 empates y 2 derrotas entre todas las competiciones, lo cual está bastante bien. Las dos derrotas es aquella ante el Bayern de Múnich en la fase de grupos de la Champions League y aquella derrota también en Copa del Rey ante el Athletic Club que provocó la eliminación del equipo culé, pero salvo esas, pues en Liga el Barça no conoce la derrota con Xavi Hernández cuando juega de visitante. De hecho, el balance de visitante del Barça con Xavi en Liga es de 9 victorias y de 4 empates. El equipo culé actualmente tiene una racha de 6 victorias seguidas fuera de casa en la competición. Así que buenos números para el Barcelona, fuera de casa, sin ninguna duda con Xavi Hernández. El equipo culé en ese sentido ha mejorado y mucho. Comentaba Xavi que si miramos los números, pues seguramente desde que llegó Xavi, pues el Barça podría estar compitiendo por esa Liga, compitiendo por títulos. Finalmente la cosa fue como fue. Llegó cuando llegó, aún así el equipo culé, contento con esta situación, con estas victorias, con estos resultados. Y también está el equipo Blaugrana ya trabajando en la planificación de caer la próxima temporada para mejorar diferentes aspectos. Sí, por ejemplo, en el caso de Pablo Gabi, parece que su futuro seguirá ligado al Barcelona por más temporadas. Hoy Mateo Lemayne en Movistar Plus reconoció que Gabi se quiere quedar, que por eso está hablando con su agente y que las dos partes siguen con la idea de que esté en el Barça muchos años. Así que bueno, parece que Gabi se renovará con el Barcelona. Está el equipo culé trabajando en esa renovación, que según las últimas informaciones estaba ya prácticamente encarrilada de cara al futuro, pero no así el Barça, pues busca mejorar en esta plantilla. Xavi Hernández ya sabe qué quiere mejorar en este Barça y lo ha dejado claro en el día de hoy en rueda de prensa. Sí que es veritat que ja l'estem planificant una mica i el més important és que sabem el diagnòstic, no? Que ens passa, que ens falta a partir d'aquí treballar, creure en el projecte, que és important. Estem classificats a Champions. Jo estic content, satisfet. Lògicament no és el que vull. El que vull és guanyar títols, competir pels títols, però bé. Estàvem en una situació al novembre que era complicada, era complicada i hem salvat doncs aquesta situació tan difícil, seguim estant a Champions i a partir d'aquí doncs sí, a planificar l'any que ve amb temps, no ens podem permetre un altre any sense ser competitius, sense lluitar pels títols, no? El diagnòstic el sabem i treballarem per arreglar la situació, sobretot esportiva i espero que d'econòmica també. Así que parece que la hoja de ruta del Barça en cuanto a mejorar la plantilla está clara, habrá que ver qué tal evoluciona el equipo, qué mejoras puede incorporar el equipo culé, dependerá de ese mercado, pero Xavi lo tiene claros. Y hay muchos rumores en las últimas horas respecto a Bernardo Silva, futbolista del Manchester City, de la posibilidad de que acaben el Barcelona. Ya suenan otras campañas, este futbolista como posible fichaje para el Barça y el mundo deportivo comentan que es un jugador que gusta al Xavi Hernández para ese mediocampo, pero que dependerá y mucho de la situación de Franky De Jong que el Barcelona pueda llegar a plantearse algún tipo de movimiento de mercado por Bernardo Silva, pero sí que comentan que a Xavi le gusta mucho este perfil de futbolista para jugar de interior como es el de Bernardo Silva, ¿no? Así que no es un fichaje sencillo para el Barça, de hecho, lo dicho, el mundo deportivo dicen que el Barça no ha hecho ningún movimiento en busca de su fichaje, pero que si finalmente Franky De Jong se marchará, sería la primera opción del Barça para ese mediocampo. La llegada de Bernardo Silva, al menos intentarlo según comentan desde el mundo deportivo, así que habrá que ver qué pasa, pero bueno, es un jugador que gusta al Barça, pero de ahí a que le puedan fichar hay mucha distancia de momento. También la compra del Chelsea, que ya tiene nuevo propietario, como es el caso de Todd Wey, parece que puede influir al Barcelona, según comentan en Sport, ya que el equipo culé ya podría negociar con el Chelsea por Marcos Alonso o por Azpilicueta, futbolistas vinculados con el Barça en las últimas horas. También se vinculó a Lukaku, ¿no? Aunque en el día de hoy fue titular, pero bueno, que aún así, según Sport, esta compra del Chelsea que tenga propietario puede ser positiva de cara a esa venta de estos jugadores al equipo culé. En el caso de Azpilicueta le queda un año más de contrato. Tras haberse renovado su vínculo con el Chelsea por una campaña más, automáticamente, Azpilicueta tiene 32 años y en el caso de Marcos Alonso tiene 31 años y también contrato hasta el año 2023. Son laterales en este Chelsea y habrá que ver si puede llegar alguno de los dos o los dos a la Barcelona. También habrá que ver cómo influye respecto a su futuro el cambio de propietario, porque a lo mejor no está muy por la labor de defenderse de más jugadores en este Chelsea ante las salidas ya confirmadas de Christensen y de Rudiger del equipo blue. Así que a ver qué pasa, pero que el Chelsea tenga nuevo propietario podría influir en el Barça, según comentan, en Sport y el Chelsea hoy, por cierto, jugó contra el Wolverhampton y empató 2-2. Hay que destacar de ese partido el gol de Trincao. Salió el minuto 77 y dos minutos después, en el 79, sacó un gran remate para hacer el 2-1 en el partido. Luego, finalmente, el Wolverhampton lo igualaría para hacer el 2-2 definitivo en el descuento. Así que el Wolverhampton remontó con la salida de Trincao y Trincao, pues, sus cifras en la Premier dejaron un poco que desear, 26 partidos, 2 goles y una asistencia. Aún así es un jugador joven, 22 años con mucho margen de proyección y en el día de hoy, pues, lo dicho, marcó ese golito que habrá que ver si influye o no en su futuro en el equipo inglés, si el Wolverhampton le ficha finalmente por esos 30 millones de euros que sería su opción de compra, si vuelve a la Barcelona, si le intercambian por la dama Traoré. Hay muchas opciones y deberá sondearlas el Wolverhampton, pero en el día de hoy, pues, marcó ese golazo el propio Francisco Trincao. Y por último cerramos hablando acerca del Barça B, que en el día de hoy jugó partido ante el Sabadell, un partido clave para el Barça B, ya que si ganaba, pues, seguía manteniendo esos puestos de playoff de ascenso, pero no pudo ser. Derrota del Barça B por cero goles a dos. En el día de hoy ante el Sabadell, el equipo blaugrana tuvo un remate al larguero en la primera parte, una acción de falta. Luego, también en la segunda, pues, el equipo culé se acercó a la meta del Sabadell, pero finalmente un penalti de Mika Marmon lo transformó al Sabadell para hacer el primer tanto, obra de Jacobo, y luego el segundo lo marcó Kase para hacer ese 0-2 en el marcador. Ferran Yugla tuvo opción de empatar el partido, tuvo una acción que pegó en el larguero, también tuvo otro remate que no cogió portería, pero finalmente el equipo blaugrana no consiguió vencer al Sabadell, cayó por cero goles a dos, y ahora mismo está fuera de los puestos de playoff. A un punto actualmente esos puestos de playoff, tras la victoria del Alcoyano, aún así quedan muchos equipos por jugar el domingo, y el equipo de Sergi Barjón parece que se alejará de esos puestos de playoff al final de esta jornada. Así que, mala noticia para este Barça B, a falta de tres jornadas para acabar su liga, está fuera de los puestos de playoff de ascenso tras su derrota en el día de hoy, ante el Sabadell. Y hasta aquí estas noticias del Barça, las Barça News, pendientes estaremos de la actualidad del equipo culé, que por cierto, juega el martes su siguiente partido. Me gustaría conocer tu opinión respecto a estas noticias del Barça, las Barça News, te leo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente, cuídate mucho y sé feliz, que es lo importante, nos vemos, chao chao, adiós.